Muy buenas gente, mi nombre es Aderti y soy un master player que ha piqueado 400 puntos y en este vídeo te traigo el personaje más roto del top en el parche nuevo 14.10. La build y las runas de este parche son las siguientes. Empezaríamos por garras del inmortal y en segundo lugar precisión. La build empezaría por rompecascos para tener más presión en las líneas laterales, tirar más rápido así las estructuras y generar más oro cuando acabe la fase de líneas. Ten en cuenta que las torretas caerán rápido no sólo por el rompecascos sino también por la runa del demoler. Cuando podamos cogeríamos las botas necesarias para la partida que estemos jugando ya sean mercuriales o tavis. De segundo ítem nos meteríamos la hidra titánica para aumentar más el daño general, limpiar las oleadas más rápido para que así lleguen antes a las torretas laterales los minions y ser más tanques. De tercer ítem meteríamos en este caso el nuevo ítem que es sangría del soberano, un nuevo ítem que nos aportaría un 2% de vida adicional en forma de daño de ataque. Es decir que al tener tanta vida con los dos ítems previos seremos monstruos y por si eso fuera poco a más vida te falte obtendrás más daño de ataque hasta un total de un 10%. Una locura ¿verdad? De cuarto ítem compraríamos el firmamento desgarrado para seguir obteniendo daño, vida y así también poder ganar de manera más fácil y contundente los unos contra unos a los que nos enfrentemos. Y por último de quinto y último ítem normalmente recomendaría que te hicieras el Esterac pero según también lo que te requiera la partida. Espero que con este truquito ganes todas tus Rankeds y nosotros nos vemos en la Greta del Invocador. ¡Un saludo!